Presta mi atención Solta la puerta le sacan la salón O lo que me queda, se me queda, me queda seguido es que voy delante, se me cae con el detrás Tiene un lado de durante, con tu hando sanguí Es que voy delante, yo le llamo el delantero Delantero, Elantero A quién llamo la tracción, le llamo el trasero El trasero, El trasero Vamos todos juntos a mirar el delantero El delantero, El delantero Vamos juntos a mirar el trasero Es que voy delante, si se quiere divertir Hablar en la vida, lo que me quiero ser ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no logramos, pero nos vamos a bailar. La gente que tú, ¿dónde está? Hola, gente, no sé si no se muere, que se vea, se vea, se vea, se vea. Vamos a bailar, señor bonito. ¡Muyo, yo! ¡Que paro! No tengo que ser, si se quieren divertir, hagan una fila, lo que me quiero seguir. Es que va a ir delante. ¡Dónde está? Vamos a bailar, vamos a bailar. Seguirá delante. Yo le llamo a hacer eso, la roboca. ¡Aquí llevo atrás, yo le llamo a hacer eso! ¡El trasero! ¡El trasero! ¡Vamos a tratar juntos a mirar el delantero! ¡El delantero! ¡El delantero! ¡Vamos a tratar juntos a mirar el trasero! ¡El trasero! ¡El trasero! ¡El trasero! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Me quedo así! ¡Yo me quedo así! ¡Yo me quedo así! ¡Tiene una roca grande! ¡Y el bebé! ¡Mini! ¡Woo! ¡Oye, bro! ¡Oye, bro! ¡Oye, bro! ¡Que nada de este! ¡Si se quieren divertir! ¡Haibornos a fila, lo que me quieras seguir! Es que vuelvo adelante, su pointo con el duplazo... y no la verdad de todos, vamos a bailar... Es que vuelvo adelante... Yo le llamo el delantero! ¿El delantero? ¡Mi delantero! ¡Aquí llevo atrás, yo le llamo el trasero! ¡El trasero! ¡El trasero! ¡Vamos a therapist, a mirar el delantero! ¡Delantero! ¡Delantero! ¡Suscríbete al eufato! ¡Saludo! ¡ physibueno! Su actions, se quere divertir. ¡Joy,oy,oy,oy! ¡Ajante el Cajamón! ¡Y es el favor norteño! ¡Se va a viste por supuesto! ¡Se va a viste! ¡Socino su aroma! ¡Muestro! ¡Aro entregándole pues prestan atención más de los temas que conviene!